Mire, el tema principal es los caminos que transitamos de aquí a Monterrey, a Matamoros, a Victoria, son los que está encargado el jefe regional. Aquí la cuestión es tocarle los temas de inseguridad, los temas de las carreteras, cómo están, los apoyos. Mantener una información. Mire, el más inseguro viene siendo de Torreón a Chihuahua, un punto. Otro es de Monterrey a Tamaulipas, Reynosa, Victoria, todo eso, hay ahorita mucha inseguridad por allá, por aquel lado. Sí se han visto, sí se han visto más a los que cargamos a Reynosa, a Laredo, todos esos son, pues, están ahorita por el crimen organizado. Sinceramente son asaltos, son más asaltos, robo de diésel, nada más. Ahorita robo de unidades no.